¡Dúo Inoxidable! No hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso cuento mami Si desde el principio siempre tuve party Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta andar rotando por gamas ajenas Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón Sin tanta pena Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa' ti ya no hay No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartir mi corazón Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa' ti ya no hay Inoxidable amenaza Tirando fuego esta noche a casa Você bateu mi corazón Ay, mi corazón Pero mi amor no tiene problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Si no guardo ni dinero ¿Qué dirá guardar record? Usted vaciló primero Nuestro caso se acabó Tú me batiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ok Chicoco, sinoxidable Antes de dar mi devolución Ok, yo me quiero referir y quiero tocar un tema Cristian Cristian Papi Te quiero hacer una pregunta ¿Vos sabes cuál es el problema con los músicos en general en Bolivia? ¿Por qué es que realmente en los 50 años solo han salido un par de artistas? La verdad La verdad es simple No es porque le falta talento Porque hay abundancia de talento Ni falta de apoyo Miren a este público apoyando El problema con los artistas bolivianos Que muchas veces a decisión propia quieren ser ¡Bus! Así que Ellos rompen la primera regla Esa es no romper tus puentes Ni tus contactos personales Cristian A vos te voy a decir lo siguiente Pa' vos Vos O sea ¡Bus! ¿Ya? Y querido Cristian La próxima vez que vos te animes backstage A decir que yo soy un kunumi de tal por cual Y que me vas a rayar el auto Porque yo te de una devolución positiva Hacete cargo porfa Y asegurate de que mi manager no esté sentada a tu lado papito ¿Ok? Papi Con mucho respeto te digo No te unas al montón ¿Ya? No te unas al montón Porque esa mala onda ya sobra Me consta Que siempre te he tratado con respeto a vos y a todos los participantes Mis abrazos, mi cariño Mis consejos A pesar de que yo no soy tu mentor Mis consejos siempre están ahí No lo tomes personal Vos sos un buen chico y lo sé Lo sé porque tenés una gran familia ahí atrás apoyándote Y lo he visto, la calidad humana que son ¿Ok? Te voy a pedir eso ¿Ok? Y que brilles mucho más Que vos sos mucho mejor que eso, papi El amor con amor se devuelve No lo tomes personal Yo soy tan perro y tan maldito Que yo no lo voy a tomar personal esto Y te voy a decir lo siguiente Esta fue la mejor presentación de ustedes Y es una lección no solo para ustedes Sino para que tomen en cuenta todos nuestros participantes Aquí estamos tratando de realmente hacer lo posible para que ustedes brillen Y nada de esto se lo tiene que tomar así de personal Gracias Cris Y bueno, chicos, referido a su presentación me pareció que hicieron un gran, gran trabajo Matamba realmente se está rajando con ustedes Se está haciendo cosas Esta canción es muy, muy conocida Entonces había que hacer cositas diferentes que han estado presentes Así que si ustedes siguen en este ritmo Van a llegar lejos Chicos de Inoxidales Me sumo igual al pedido de Cris Porque yo sé que también los comentarios fueron para Milau Y no solamente ustedes Solo que por ahí ustedes fueron los que más resaltaron en ese momento Entonces Nosotros entendemos que muchas de las cosas que nosotros decimos en esta mesa Pueden gustarles o no a todos los participantes Pero en ningún momento van a ser de forma ofensiva O van a ser para minimizarlos a ustedes Créannos que va de todo corazón el que ustedes sean los artistas que nosotros sabemos que pueden ser Entonces, nada chicos Den la vuelta a la página Sean mucho más inteligentes Vean que esto realmente va de corazón Y sean los artistas que sabemos que pueden ser Vuelvo a repetir Fue una presentación increíble Matamba Fue una elección de canción espectacular Y ustedes hicieron lo que les veníamos pidiendo desde hace semanas Que por fin sean un dúo sólido Y hoy han dado el primer paso tan gigante A ser uno de los dúos que puede estar en la final de esta temporada Muchísimas gracias Papitos lindos De mi corazón Carácter Me he quedado sorprendido la verdad Me he quedado sorprendido con lo que le han dicho Mis compañeros Pero hay algo Hay algo que quiero rescatar En este momento Nosotros como humanos tenemos muchos errores muchas veces En este caminar de la vida Somos aprendices Llegamos con detalles Con cositas, hombre Que las vamos puliendo para mejorar En su corazón A seguir creciendo Y ustedes saben crecer Mi bendición Mi cariño Sigan con amor Más amor Y más amor Avanzando reyes Avanzando en amor Porque ustedes están destinados para cosas grandes Bien Mil gracias Mis reyes hermosos Dios me los bendiga A 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 ¡Gracias!